Muchos micrófonos en el mercado, cada uno tiene su aplicación, presupuesto y ubicación. ¿Cuál prefieres tú? Hoy estaremos dialogando de El Movo. Hay muchos micrófonos en el mercado con el tema de report, que es la inclinación o es la dirección donde estamos nosotros hoy, que es justamente esto, el poder reportear, poder utilizar un micrófono un poco más largo para poder llegar un poco más hacia la persona que estoy entrevistando. I wrote, I sure, pero este está dentro de un presupuesto bajo para quienes recién están empezando en este tema de la reportería o tal vez el proyecto con el cual están trabajando demanda de que tengan poco presupuesto. Este es el micrófono HMM2, omnidireccional de la marca Movo. Tenemos una respuesta de frecuencia de 70 a 15.000 Hz, es omnidireccional, un micrófono dinámico no condensador, se conecta a través de XLR y de esa forma nosotros podemos conectar a una cámara con un adaptador a nuestro celular y utilizarlo de diversas formas. Una vez que abrimos la caja, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar el micrófono que viene en un estuche de cuero y muy esponjadito, tiene una esponja intermedia que protege el micrófono y por otro lado dentro del cartón lo que vamos a encontrar es prácticamente información del micrófono y nada más. Apartamos cartoncito y aquí tendríamos el micrófono dentro de este estuche de cuero con la marca Movo que se ve muy bonito, muy fuerte y en la parte interna lo que vamos a encontrar es un gel que absorbe la humedad y también el micrófono que como ven tiene una dimensión mucho más diferente que la que tendría generalmente un micrófono de mano. Hablamos ahora a través de la interfaz de audio, tenemos una Presonus 1810 conectada a el micrófono, volumen de ganancia a 99.9, eso que quiere decir que este micrófono no es tan sensible por tal motivo necesita más ganancia, a aquello le aportaremos un piso de ruido. ¿Cuánto piso de ruido tiene a través del cable y el micrófono? Pues en este momento vamos a hacer silencio para medirlo. Ese sería el piso de ruido que ustedes están escuchando, lo que hemos apreciado en este micrófono en pruebas previas a lo que estamos presentando ahora es que no tiene demasiado cuerpo, se enfoca un poco en los medios agudos que al fin y al cabo lo que estamos consumiendo hoy en día en nuestro celular vienen siendo esas frecuencias, no las frecuencias graves, entonces creo yo que eso es lo que está aportando justamente, apuntando este micrófono para que el audio que se ingrese pues sea consumido por gente de celular. Vamos ahora a hacer el test de proximidad porque en este momento estoy hablando frente a la cápsula y de esa forma estaríamos hablando por el tema de proximidad. Nosotros con esta información que ahora estamos agregando queremos ver qué tanto se comporta por el tema de proximidad, vamos a alejarnos un poco del micrófono, en este momento nos estamos alejando a una cuarta del micrófono, estamos a 50 centímetros del micrófono, mantenemos el mismo volumen de voz y con esto ya salimos de plano y estamos a unos 60 centímetros del micrófono. Probamos ahora la circunferencia del micrófono porque es ovni y dice que capta todo esto de la misma forma. Así que en este momento vamos a comenzar a girar el micrófono y estamos hablando por el costado del micrófono, hablamos por el costado del micrófono para probar si cambia la variación del sonido o no. En este momento estoy hablando frente al micrófono, frente al micrófono, estoy acercándome más al micrófono, estoy alejándome más del micrófono. Ahora hablamos por la parte baja del micrófono, lo subimos, lo subimos, estamos hablando por la parte de abajo del micrófono, parte de abajo del micrófono, vamos volviendo nuevamente hacia la cápsula y estamos en este momento frente a la cápsula. Vamos a subirle el volumen al 100% a nuestra interfaz para poder captar mejor el sonido. Siguiente prueba que vamos a hacer es manipulación. Si yo comienzo a manipular el micrófono, se escucha un noque tanto, porque hay que tener cuidado cuando utilizamos el micrófono y hacemos este movimiento, tener la capacidad de poder saber cómo funciona para que no golpete demasiado. Porque si estoy haciendo esto, pues estoy exagerando en realidad los golpes, generalmente lo está utilizando y bla 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 y está haciendo este cambio de mano, no sé si lo están captando o no, hay sonido de fondo, cruzan vehículos, de esa forma ustedes están escuchando todo lo que sucede en este entorno. Detalles finales, ¿recomendaría uno comprar este micrófono? Depende de tu necesidad. El único problema que le estoy viendo yo ahora es que no es muy sensible, por tal motivo yo tengo que dar más ganancia. Eso conlleva de que yo de más ganancia estoy aumentando el piso de ruido. Si yo quisiera conectar este micrófono directamente a una cámara DSLR, por ejemplo, ellas tienen un piso de ruido muy fuerte y combinado con esto, más el cable, va a generar una tierra que no se podrá soportar. Mientras que si lo conecto a una cámara profesional a través de XLR, pienso yo que no va a haber mayor inconveniente porque esa entrada de audio es mucho más limpia, aporto más volumen al micrófono y de esta forma estaría funcionando bien. ¿En qué otro escenario yo lo vería mal? Si hay un espacio donde hay mucho ruido, dado de que capta mucha información por los costados, va a haber un problema. Imagínate que hay parlantes, bulla de gente y muchas cosas más. Cuando tú estés hablando vas a tener que hablar aquí para poder bajar el volumen y que se escuche mejor tu voz. No vas a poder hacer este reporter, como notan se baja demasiado el audio y captaría más el sonido ambiente. Por otro lado, es un micrófono que está dentro de los 50 dólares. Por otro lado, lo que pagas es lo que recibes. ¿50 dólares? ¿Hay mejores? Claro que sí. ¿Cuestan más? Claro que sí. Nos vemos la próxima. Consultas en la parte de abajo.